hola gente como estan mi nombre es billy elliot no 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 es cierto mi nombre es billy elliot mi nombre es real es germen oder soy parte de matricida y algunas personas me conocen como y bueno hago este video por si tu no me conoces para que me conozcas bueno aqui les voy a dejar parte de mis videos y pues para que les guste y se suscriban y se lo pasen a todos sus amigos primero vamos a mi aaaah aaaah chicos soy el mikey chicos hay que soltar una tienda hola amigues de amor unete a greenpeace y vete a hacer pipi ponte a ver la tele y baila como parquis yo estoy divertida a esa gente que me quieres ahm a little bit of trumpet